Pero ahora, pues también hay una declaración de la cantante Julia Palma, que es una cantante de Ranchero, que decidió hablar sobre los posibles secretos de Vicente Fernández. Es algo que todo mundo lo sabemos, que no, no, obviamente no lo estamos viendo, no lo estamos, no puedo yo firmar, ¿verdad? Pero es algo que todo mundo sabíamos, sobre todo los cantantes de Ranchero. Yo vi a uno de ellos llorar amargamente. ¿A quién? No, no puedo decir. ¿A quién? No, no, pero son varios. O sea, les puedo decir. Juan Valentín, ¿no? Juan Valentín, Valente, Pastor, Gerardo Reyes. Gerardo Reyes fue el que recomendó a Vicente Fernández en la CBS. Esto es muy cierto, muy poca gente lo sabe. O sea, Gerardo Reyes fue el que recomendó a Vicente Fernández en ese entonces ser a CBS. Y, pues según esto, nunca fue agradecido Vicente con Gerardo. Pero, pero bueno, yo guardo bonitos recuerdos de Vicente, porque tuvo un detalle con mi mamá. En, en, en un, este, en una de las pocas veces que trabajé con él, en Estados Unidos, fuimos a desayunar mi mamá y yo. Él estaba en una mesa, me saludó, hola Julia, hola, hola. Y de repente nos llega con una, con una hoja, hoja de cuaderno, quién sabe dónde lo agarró. Y dibujó el rostro de un caballo. Sí, era muy buen dibujante, muy buen dibujante y se lo regaló a mi mamá. ¿Qué tal lo que dijo Julia Palma? Bueno, por un lado se lo.